Tras el envío de la solicitud de la Fiscalía Estatal al Congreso del Estado para desaforar al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, para que le sea posible iniciar un proceso penal en su contra, los diputados locales solo le dieron entrada al documento, lo turnaron a la Comisión de Responsabilidades, se fueron de vacaciones y pausaron el inicio del proceso. El asunto de este magistrado denunciado por el abuso sexual de un adolescente se bateará hasta enero, pues a partir de lunes comienza su periodo vacacional de tres semanas. Aunque los legisladores analizaron la posibilidad de revertir algunos de esos días inhábiles para que dicha comisión pudiera avanzar, finalmente decidieron que no porque el Poder Judicial está de vacaciones y no puede notificar al funcionario. Así lo explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez. La verdad es una cuestión que debemos observar porque si no estaríamos nosotros incurriendo en alguna falla en el procedimiento y lo que no queremos es que se vada de la justicia la persona que eventualmente está señalada como presunta responsable. Pero va a tener tres semanas para hacerlo. Y así debe ser, porque reitero, no somos los únicos que establecemos el procedimiento. Arrancar el procedimiento implica que debamos notificar o en su lugar de trabajo o donde se encuentre. Y en lugar de trabajo, que es donde estamos determinando que debe ser ahí porque cobra, va a estar cerrado porque está en su periodo vacacional, que es el Poder Judicial. Cerró tanto el Supremo Tribunal como el Consejo de la Judicatura. ¿Y en su casa no puede ser? No tenemos el conocimiento de cuál es el domicilio particular. Según el legislador, tampoco le pueden solicitar la dirección del magistrado al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para notificarlo porque allá ya están de vacaciones y debe ser un trámite formal para cumplir con la legalidad del proceso. Además, quieren evitar un trámite exprés que le permita impugnar. Negó que exista resistencia de alguna fracción a revertir el periodo vacacional en el Congreso del Estado por este asunto y más bien fue un acuerdo de los siete partidos. La coordinadora de Agamos, Mara Robles Villaseñor, dio los detalles de lo que implicará el proceso a seguir para el desafuero. Posteriormente, la Comisión de Responsabilidades tiene hasta tres días hábiles para notificar al interpelado en la dependencia en la que trabaja. Posteriormente, la persona acusada del presunto delito tiene hasta cinco días para responder. Y luego la Comisión tiene hasta 30 días para mandarnos un dictamen al Pleno en donde decidamos si procede, valga la redundancia, el juicio de procedencia. A la sesión asistieron 31 de 38 legisladores. Faltaron los emesistas Juan Luis García, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, la morenista María Padilla, la del Partido Verde, Erika Ramírez, la priista Verónica Flores y el panista Julio César Hurtado. Este último es el presidente de la Comisión de Responsabilidades que se encargará de dirigir el proceso. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.